Mi nombre es Eduardo Zambrano, soy el encargado de marketing para América Latina y España y en este momento ayudo en toda la estrategia que tiene que ver para llegar a la comunidad latinoamericana y hispanohablante con los cursos y programas de EDEX. Perfecto. Eduardo, ¿cómo entregar la educación virtual con cobertura, con accesibilidad y con calidad? Bueno, la calidad ya la tenemos, contamos con las mejores universidades del mundo produciendo cursos y programas de certificación profesional y micro-masters en EDEX. En América Latina tenemos un gran desafío y es la conectividad. No todas las personas tienen acceso a internet desde un computador, pero de igual forma hay una gran penetración de los teléfonos inteligentes. Es por eso que EDEX ofrece también una experiencia en su aplicación en español. Tú puedes tomar los cursos desde tu teléfono celular. Ok. Eduardo, ¿cuál es el desafío más grande que tiene Colombia y América Latina como tal para tener mayores estudiantes en la modalidad virtual que ustedes ofrecen? Bueno, el principal desafío es que muchas personas no conocen o no creen que pueden tomar cursos en línea totalmente gratis. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer educándonos, educando a las personas y dando a conocer la misión de EDEX, que es llevar educación de calidad a todas las personas en cualquier parte del mundo. Entonces, ese es el principal desafío, pero estamos trabajando arduamente para llegar cada día a más personas y hemos visto un crecimiento muy grande en los últimos meses desde que lanzamos la plataforma en español, igual a la aplicación en español. Ok. Eduardo, desde tu punto de vista y con todo el trabajo que desarrollas con la plataforma, ¿cómo será la educación de futuro? Nosotros en EDEX creemos que la aplicación va a ser una educación blended o una educación mixta, donde la educación tradicional va a usar los cursos en línea para complementar. Todo un ejemplo, por ejemplo, algunos profesores de universidades lo que están haciendo es que invitan a los estudiantes a que tomen los cursos antes de ir a la clase, para que lleguen ya con el conocimiento y cuando estén en la clase sea un poco más de discusión, interactuar el conocimiento que ya adquirieron en los cursos en línea. Ok. ¿Cuál es la razón de ser de estos cursos en línea que ustedes ofrecen? Nuestra razón es llevar educación a todas las personas, esa es nuestra misión, somos una organización sin fines de lucro, llevamos cinco años llevando educación de calidad a todas partes del mundo, en EDEX te podemos decir que contamos con estudiantes en cada uno de los países. Entonces, esa es nuestra misión como tal, que este conocimiento de las mejores universidades puede llegar a todas las personas, es democratizar la educación. Eduardo, ¿las personas que toman estos cursos virtuales lo hacen por qué? Pensando en trabajo, en ser mejores ciudadanos, en crecimiento personal. Bueno, existen diferentes formas o razones por las cuales las personas toman los cursos, básicamente muchos los toman para avanzar profesionalmente o por ejemplo cambiar de trabajo o entrar a otra industria, entonces se pueden actualizar de forma rápida con un curso en línea o un programa de certificación profesional que son respaldados por las principales organizaciones y empresas a nivel internacional, pero de igual forma también hay personas que lo toman por un hobby. Tenemos cursos desde programación, pero también artes, tenemos felicidad, nutrición, entonces hay de todo un poco. Te puedo decir que la gran mayoría lo buscan principalmente por eso, para avanzar, pero también tenemos personas que entran a EDEX para complementar o para distraerse o aprender algo nuevo que no es relevante para su carrera, pero que les pueda aportar algo. Buenísimo. Y desde el punto de vista de EDEX, ¿se debe replantear la educación? Nosotros creemos que la educación debe llegar a más personas, entonces sí creemos que tiene que existir un cambio, de que la educación tiene que cambiar un poco y tiene que dejar de ser centralizada para llegar a muchas más personas. Entonces, por eso sí creemos que se debe de cambiar y estamos viendo la evolución. Las empresas están buscando personas capacitadas en un menor periodo de tiempo. Es por eso que hemos creado programas, por ejemplo, los programas de certificación profesional, que son tres o cuatro cursos en línea, que duran más o menos seis meses a un año, donde tú puedes aprender una nueva habilidad en muy poco tiempo, que están demandando las industrias. Entonces, sí estamos viendo un cambio en que los cinco años tradicionales de universidad sí son importantes, pero de igual forma, si tú quieres avanzar profesionalmente, también necesitas constantemente estar estudiando algo diferente y estar mejorando tu conocimiento o actualizando tu conocimiento. Ok. ¿Cuál es el impacto que tienen los cursos virtuales en la actualidad, pues en la región que tú manejas? Sí. Bueno, a nivel mundial, EDEX tiene más de 13 millones de estudiantes y en América Latina tenemos aproximadamente dos millones de estudiantes tomando los cursos. Te puedo decir, yo tengo contacto directo con los estudiantes, entonces conocemos las historias de que sí los están ayudando a mejorar profesionalmente. Tenemos historias de Colombia, por ejemplo, Juan David Cruz es un muchacho que tomó cursos con nosotros, creó una aplicación, ahora creó una fundación, tiene su propia empresa y todo esto fue gracias a cursos que ha tomado EDEX. Y así tenemos muchísimas más historias en toda la región de personas que están usando estos cursos que están obteniendo este conocimiento y que lo están realmente implementando en sus vidas y están mejorando en sus vidas. Bueno, quería saber también un poco qué opciones ofrecen ustedes para las empresas y para las instituciones educativas. Porque uno entra a navegar en su página y hay un montón de cursos con diferentes temáticas, pero sé que hay unos específicos para empresas y unos específicos para instituciones educativas. Claro, tenemos, como mencioné, tenemos cursos para todos. Hay algo que nosotros estamos desarrollando que se llama EDEX for Business o EDEX para negocios y son las empresas que nos buscan para implementar internamente nuestros cursos. Cómo ellos puedan ofrecer el contenido que nosotros tenemos en la plataforma para capacitar a sus empleados. Entonces tenemos una oferta de más de 1.800 cursos en EDEX. Entonces ellos pueden encontrar de todo para todos. De igual forma, tenemos muchos cursos enfocados en la educación, en los profesores, el mejoramiento de las personas que están enseñando diariamente. Entonces pueden entrar a nuestra plataforma. Como mencioné, los cursos son gratuitos, pero si las personas quieren un certificado, realizan un pago que no es muy alto y ya, pueden empezar a estudiar. Ok. Eduardo, desde el punto de vista y todo el trabajo que ustedes desarrollan en EDEX, ¿cuál es el siguiente paso que va a tener la educación virtual? Yo creo que vamos a seguir evolucionando. Hemos evolucionado en estos 5 años. Empezamos con los MOOCs tradicionales, que era un solo curso. Ahora tenemos programas de certificación profesional. Tenemos Micro Masters, que son programas de nivel maestría, pero son, equivalen a un 25,50% de una maestría tradicional. O sea, mucho menos tiempo. Son costo efectivas. Y si la persona que obtiene las credenciales y pasa exitosamente, y podría aplicar a la maestría, a terminar la maestría tradicional en la universidad, pero ya dependería de la universidad si acepta o no los créditos. O sea, tiene que pasar por un proceso de acreditación. Pero creemos que vamos hacia allá. O sea, estamos escuchando lo que las personas están buscando. Entonces, dependiendo de las necesidades, vamos a seguir creando programas que suplan esas necesidades o lo que las personas están buscando con nuestros cursos. Perfecto. Y para terminar, si un usuario quiere entrar a ADX, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir para inscribirse en un curso? Perfecto. Es súper fácil. Entran a www.edx.org.es para la versión en español. Te registras, creas una cuenta, que es totalmente gratuito. Una vez creas la cuenta, puedes empezar a explorar, puedes tomar los cursos que desees, inscribirte. Y como mencioné, los cursos son gratuitos, pero si la persona quiere un certificado, realiza un pequeño pago. Pero básicamente es entrar a la página y navegar. Perfecto. Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo y por toda la información que nos acabas de brindar. No, gracias a ustedes por toda la colaboración y los invito a que visiten la página y empiecen a explorar los cursos de EDX. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego.